Todos los enlaces son iguales. Son el mismo. Le ponen nombre distinto por ponerle, pero son el mismo. Y solo cambia una cosa, que es la electronegatividad. Puede ser que el elemento sea muy poco electronegativo. Si es muy poco electronegativo, ¿qué pasa? Que no le gustan los electrones. Entonces, tú tienes un montón de átomos, de hierro, por ejemplo. Porque tengo que tener fe. He de tener fe. Y los electrones bailando, que caen en uno, salen y... Nube electrónica. Entonces, eso se mantiene por la repulsión, la unión que hay entre las cargas positivas, esta, y las negativas, esta. Se mantiene en equilibrio. Luego, puede haber que sean átomos muy electronegativos. Entonces, como los dos los van a atraer con mucha fuerza, va a ser un enlace covalente. Se comparten y se quedan en medio. Si, por ejemplo, los dos átomos son iguales, se quedan justo en medio. ¿Por qué? Porque los dos átomos los atraen con la misma fuerza. ¿Vale? Pero entre esto y esto, puede ser que se mezcle uno que sea muy electronegativo y uno que sea muy poco electronegativo. Por ejemplo, el cloro y el sodio. Entonces, el cloro, que tiene siete en la última capa, y el sodio, que tiene uno, se va a decir, Quillo, a mí no me gusta el electrón. Tómalo. Y este lo va a coger porque le gustan mucho el electrón. Entonces, el cloro se va a quedar cargado negativamente, y el sodio positivamente, y se apunta una red cristalina. ¿Qué pasa? Nada, que ahí hay un dibujo que ahí no vea el libro. ¿Qué dibujo? No, y esto, yo que sé, un cuadrado de esto, pero empezar a poner el electrón y por ahí en medio no vea el libro. En medio de esto, ¿en medio de esto qué hay? Entre esto y esto. Pues hay enlaces que son más o menos, no son iónicos, porque no se lo da, pero los electrones se acercan más a uno que a otro. Son enlaces polares. Son covalentes, porque medio se comparten, pero son un poquito iónicos. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno tiene seis. Hidrógeno uno, hidrógeno uno. ¿Qué pasa? Que como esto tiene tropecientos protones más que el hidrógeno, a los electrones compartidos los va a tener más cerquita. Y entonces... Y entonces se forma un enlace covalente polar. Blanco con pelito, como los osos. Ah, bueno, los pelos de los osos polares no son blancos, son transparentes. ¿Sí? ¿Sí? ¿No sé que la piel es blanca? Sí. Refleja toda la luz. Y yo pensaba que era blanco polar y era bien blanco. Era transparente y como había ni lo que se iba a ver. O sea, que los osos polares es una. ¿Qué la? Los osos polares, el pelo es transparente, no es blanco. Entonces aquí se genera una carga negativa y aquí una carga positiva. Si tú juntas muchas moléculas de agua, pues se van a ordenar según esto. Se van a ordenar así. Se forman aquí enlaces, ¿cómo se llaman? Fuerza de Van der Waals. Esos son enlaces de puente de hidrógeno. Ahora, ¿qué vais a hacer con el tema? Espérate, cuando se lo vimos esto, el dativo como el... Es que yo no lo diferente... El dativo... Es el NH4+, ¿no? Habrá más, pero es el que... Tú tienes un nitrógeno que tiene 5. Entonces, si tú pones 3, tú dices, vale. Bien. ¿No? Que tiene 8. Pues si llega otro hidrógeno, un protón, suelto por ahí, le dice el nitrógeno. Mira, tú no tienes electrones, pero me da igual. Yo soy muy buena gente. Y te doy uno. Y te doy... Y compartimos todos los que tengo yo libres. Y se forma, no, otro hidrógeno. Sí, otro, otro, pero tiene una carga positiva de más. Porque esto sería neutro. Esto estaría bien. Pero al llegar un protón más, tiene una carga positiva más de las negativas. Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oso, electrones y cargas positivas tiene 5, 6, 7, 8 y 9. 9 cargas positivas. Yo quiero ejercicio. Gracias. Gracias. Gracias.